El tema del voto electrónico ya tiene media sanción en diputados, se aprobó la semana pasada, las instancias se han ido dando rápidamente y probablemente no con los tiempos suficientes para que justamente se escucharan algunas observaciones de quienes vienen participando y vienen investigando en esta temática en cuanto a los pros y los contras que puede tener el sistema, incluso considerándolo en países ya desarrollados, tanto Estados Unidos como en Europa, donde incluso esta metodología ha vuelto atrás a los sistemas de alguna manera los que nosotros estamos empleando, incluso con distintas formas, algunas con voto obligatorio para todos y otros que no. O sea, hay muchas situaciones de contexto que hay que analizar. Ahora, entendemos que está bien que se discuta, pero es como que están faltando voces de quienes están estudiando y trabajando en este sistema y justamente ver su real aplicabilidad al contexto que tiene la República Argentina en sus dimensiones geográficas, situaciones económicas, etcétera, que hay que analizar. Y en ese sentido se va a conformar una comisión que va justamente a reunir estos distintos aspectos, no solo lo técnico, lo político, sino también lo jurídico. Sí, se va a conformar una comisión donde básicamente hay representantes de la Facultad de Ciencias Económicas quienes también han propuesto un curso relacionado a esta temática, pero bueno, es para el 30 de noviembre, entendemos que ese es un periodo que si bien es ideal poder participar, pero digamos es un tiempo bastante prolongado y entendemos que el posicionamiento tenemos que darlo ahora en esta semana. Además, la participación de representantes del área de informática de la Facultad de Exactas, por supuesto, consejero estudiantil que hace la presentación, representantes de humanas del área jurídica, entiendo que el representante va a ser el vicedecano, y bueno, y algunos otros miembros del Consejo Superior quienes participarán en tratar de elaborar un documento sobre la base de ya algunas expresiones o análisis sobre el tema que se vienen dando en el contexto nacional, y de alguna manera, bueno, tener algo claro para la próxima semana para que el Consejo Superior esté dando el aval.